¡Suscríbete al canal! En esta ocasión les presentaré el review del cuarto capítulo de Mahou Soushou y Koseikei Kaku. Pero antes de esto quisiera tomarme unos segundos en mencionarles el tremendo bombazo informativo que se ha soltado en el Fantasia Bunko Daikansashai en Japón. Y es que lo que se ha anunciado no puede ser ignorado en este canal, así que rápidamente les contaré lo que se dijo y luego empezaré con el review. Dicho esto, empecemos. Primero que nada se ha anunciado la cuarta temporada de High School de XD y aunque si bien no se ha mencionado la fecha de estreno, ya tenemos confirmado que regresaremos a ver a Issei, a Keno y en especial a nuestra queridísima Rias Gremory. Las novelas de Gran Kesbunki van a tener su anime y bien, no he leído las novelas pero sí me he jugado parte de su videojuego y como todo en el mundo de Fantasia estoy seguro que estará cargada de acción. Y ahora, esto va más por mi hermana que por mí y se ha confirmado el anime para la novela Gamers. Mi hermana ha leído la primera novela y bueno, por lo que me dijo es una comedia escolar que trata de un grupo de chicos a los que les gustan los videojuegos. Este sí es para mi gusto personal porque se han confirmado el reparto y equipo de animación para Rokudenashi o como su nombre completo es Rokudenashi Mayutsu Koushi to Akashic Records. Esta novela sí que me la he leído y no aguanto por esperar su animación, sinceramente lo confirmaron como hace 7 meses y me hice una ilusión increíble pero a medida que iba pasando el tiempo esa ilusión se fue alejando cada vez más y más pero ahora esta noticia me ha devuelto la esperanza perdida y me ha elevado el hype para seguir esperándola. Finalmente he guardado lo mejor para el final, damas y caballeros se confirma cuarta temporada para Full Metal Panic. Así que lo que muchos consideramos imposible se ha cumplido, han pasado 11 años, bueno 12 porque se va a estrenarse en el 2017 pero al fin tenemos una cuarta temporada de este anime que si bien no me lo esperaba se la merecía, sí que han llegado buenas noticias esta vez señores. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el review del cuarto capítulo. Señores, esta vez sí que se deschavetaron a una de las que creía que llegaría más lejos ha sido la víctima ahora y me refiero a Ruler, que si bien no me apena para nada, me sorprendió que quien estaba detrás de este, por así decirle, golpe de estado fuese Swim Swim. Eso no me lo esperaba. Pero vamos en orden, comienza el capítulo enseñándonos la vida de Ruler que desde pequeña siempre había despreciado a las personas y continúa así hasta hacerse una adulta. Y entonces, un día como cualquier otro, es bendecida con el poder y la magia de Fav y convertirse en una chica mágica. Además de que se le otorga una magia muy interesante, la cual es que los demás la obedezcan. Claro, esta pone una sonrisita malévola, la que nunca falta en toda escena. De nuevo nos encontramos en el punto donde se había quedado el capítulo anterior. Se anuncia que la nueva chica mágica llegará en esta semana y entonces empieza el ataque de parte de las gemelas, que llaman la atención de Lapuzel, quien la sigue y descubre el plan que tramaba, lo cual solo logra que las ataque sin remordimiento. Y mientras luchan, Snow White está emboscada por Ruler y Swim Swim, quienes logran arrebatarle sus caramelos. Entre tanto, Lapuzel termina golpeando a una de las gemelas y quitando del camino a Tama para darse cuenta que la víctima en realidad era Snow White. Una vez llegan y es demasiado tarde porque el robo se había completado. Mientras tanto, en la bolita de Ruler empieza la división de los caramelos donde Ruler decide quedarse con lámita de todo, dándoles el resto a las otras y menospreciándolas para que finalmente al momento del ranking se dé cuenta de una verdad muy cruda. Ella ha quedado como la última. Pues al parecer Swim Swim decidió hacer un golpe de estado gracias al consejo que le dio a la dejunta Nemurin de dejar de ser una subordinada y convertirse en una verdadera princesa. Entonces, al perder sus poderes, las otras aprovechan y la matan antes de que sea medianoche y terminan así desquitándose por el maltrato que recibían. A excepción de Tama, que se quedó llorando a la pobrecita. Por otro lado, Top Speed y Ripple, después de entregarse de la traición a Ruler, son llamadas para reunirse con Sister Nana y Winter Prison, dejando la duda para el siguiente capítulo. Y todo finaliza con la llegada de Hardcore Alice, quien está buscando a una chica mágica Blanc. Bien, otra más que muere y solo faltan seis más. Y cada vez le tengo más odio a Kalamikimari, de quien presiento que podrá ser una de las últimas sobrevivientes, o posiblemente tal vez sea una de las sobrevivientes. No me pregunte por qué, pero también le ha agarrado más afecto a Tama y espero que no muera. Prefiero que mueran las gemelas, que tampoco me caen bien, aunque sería increíble que una gemela mate a la otra, ¿se imaginan? Pero no lo sé de momento. La duda ahora recae en el por qué fueron citadas Top Speed y Ripple. Imagino que tal vez para formar una alianza que las ayude a recolectar más caramelos, como ellas ya habían mencionado. Aunque, quién sabe, también podría ser una emboscada. Y bien, vamos con un poco de teorías locas. Recuerden que esto es solo desde el punto de vista de alguien que verá anime y no ha leído las novelas. Pues bien, teorizo, pienso y creo que es muy probable que en el siguiente capítulo no muera nadie. Por el título creo que va a tratar de la llegada de Hardcore Alice y cómo la recibirán, además de cómo tomará la noticia de esta eliminación o tal vez ya esté enterada y aún así aceptar a ser chica mágica. Pero si alguien muriera apostaría a que sería entre, no sé, Top Speed y, bueno, Tama. Pero no estoy seguro, solo estoy diciendo cosas aleatorias. Hay una puesta a ojos cerrados. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo próximamente. Cuídense todos. El jueves vengo con más Danganronpa. Eso es todo. Adiós.